Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Pues es una alegría muy grande venir a una región donde ha habido falta del Estado en muchas partes, una región que ha estado sometida tantas veces por la violencia, por las armas de los que con la violencia creen que se expresan y cambian y los corruptos que arrodillan a las comunidades repartiéndoles migajas, entonces venimos con las oportunidades y es un cambio muy grande. Ayer me preguntaban en televisión que si a mí me daba miedo venir a Ituango y les dije a mí no me da miedo, por supuesto que a mí me da miedo si alguien tiene un arma y me va a enfrentar, pero a mí no me da miedo porque yo sé que lo que venimos a hacer acá nosotros es construir, es construir las oportunidades que nunca han tenido muchas personas que se las han merecido. Entonces, a quienes tienen armas, guárdelas, bótenlas, déjenlas a un lado, ojalá que en Colombia seamos capaces de hacer ese proceso de paz. Nosotros apoyamos los diálogos, nosotros apoyamos el proceso de paz, nosotros queremos vivir en paz para construir, para hacer las oportunidades, para que llegue la educación a todos estos rincones, para hacernos libres. A eso es lo que nosotros queremos hacer. Estamos felices de haber podido presentar hoy a la comunidad ese plan integral que es un esfuerzo conjunto de toda la institucionalidad alrededor del proyecto. Los socios nos pusimos de acuerdo y estamos realizando una inversión social de 100 millones de dólares en estos dos años, 2003 y 2014, para beneficiar directamente a todas las comunidades de área de influencia de estos 12 municipios de Antioquia. Bueno, yo pienso que lo primero es que es un mensaje y un ejemplo al departamento y al país, porque es el trabajo unido de la gobernación, de la alcaldía de EPM, de LIDEA, de las alcaldías 12 de esta región, de la fuerza pública, de la comunidad, y además de ser el trabajo unido, es una inversión adicional a la inversión de miles de millones de dólares normal que se hará a través de la ejecución de la construcción de la hidroeléctrica. Entonces, son 180 mil millones de pesos para trabajar en asocio con la comunidad en proyectos de desarrollo. Yo creo que esto hace que realmente esta región vaya a tener un antes y un después de este proyecto hidroeléctrico y de este proyecto integral. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.